Las arrugas de la abuela por Simona Siroyo. Hoy es el cumpleaños de la abuela y lo celebraremos con una fiesta. Sé que está contenta porque le gusta vernos a todos reunidos, pero a veces si realmente me fijo en ella, me parece que podría estar un poco triste y una pizca sorprendida y algo preocupada toda la vez. Así que le pregunto a la abuela por qué y ella me explica que tal vez me lo parece por todas las arrugas que tiene en la cara. ¿Te molesta, abuela?, le pregunto. En absoluto, responde. En realidad les tengo mucho afecto. Es en estas arrugas donde guardo mis recuerdos, ¿sabes? No puede ser. ¿Cómo es posible que todo un recuerdo lo quepa en una arruga tan pequeña? Así que pongo a la abuela a prueba. ¿Qué guardas aquí, abuela? Aquí tengo aquella mañana, a comienzos de una primavera, en que descubrí un gran misterio. Aquí tengo el mejor picnic en la playa de mi vida. ¿Y en estas de aquí? Oh, estas son de la noche en que conocí a tu abuelo. ¿Y en estas pequeñas, qué hay? Estas son de cuando le hice a mi hermana el mejor regalo del mundo. ¿Y en estas? Aquí está la primera vez que tuve que decir adiós. Y ya está. ¿Te acuerdas de la primera vez que me viste? Sí, está justo aquí. Y ya está. ¡Gracias!